Este video es patrocinado por iMusician. iMusician te ofrece distribución musical en más de 200 plataformas, incluyendo las principales plataformas digitales, como lo son Spotify, Apple y Amazon Music. Publica tus canciones en hasta 48 horas, monetiza YouTube con Content ID para que empieces a ganar dinero sin importar cuántos suscriptores tenga tu canal. Esto acompañado de un sistema de métricas muy preciso que te ayudará a controlar tus descargas, reproducciones e ingresos. Con iMusician tienes diferentes tarifas de pago único por lanzamiento, tu música para siempre en las tiendas y sin cuotas de suscripción ni costes de mantenimiento. Además, puedes masterizar tu música instantáneamente por solo $9.99. Con iMusician vende, gestiona y monetiza tu música a nivel mundial. Ya ustedes saben que cuando hay noticionón aquí de que encuentro cosas interesantes, que en realidad no sabía que esto existía y ahora que lo sé es como ¡guau! De verdad, qué genial haber encontrado esto y haber dado con este detalle tan genial que les va a gustar mucho porque es un sintetizador muy potente de una de las empresas que siempre les digo que hace sonidos impresionantes. En este caso es Output y obviamente pues ya saben que la calidad de sonido es tremenda. Pero es que además tienen uno de sus super plugins insignia de forma gratuita. O sea, estamos hablando que uno de sus mejores plugins es gratuito, tiene una versión gratuita interesante. Estoy hablando del Signal, un motor de pulsos. Este básicamente lo que hace es que a través de ciertas asignaciones de parámetros que les hacemos aquí podemos tener variaciones de ese sonido. O sea, unos diferentes tipos de oscilaciones que podemos manejar agregando diferentes estilos de ritmos combinados dentro de esa onda con cuatro macros que podemos asignar, bueno, que vienen preasignados dentro de estos presets y nosotros lo vamos adaptando según lo que queremos hacer. Este sobre todo tiene un sonido muy pop. A mí este motor se me hace que tiene un sonido muy pop con muy buenos sonidos y bueno, les voy a mostrar un poco de lo que hice utilizando en varias instancias este Signal. Básicamente este viene como una librería de contact, ¿vale? Si tienen el contact completo van a tener unas funciones específicas. Si tienen el contact player que es como la versión gratuita van a tener unas funciones más limitadas. Pero si tienen el contact completo esto es brutal. Así que bueno, si se lo quieren descargar ahí abajo en la descripción les dejo el link para que vayan a la versión gratuita. Y ahora vamos con esto porque es que está muy tremendo. Escuchen un poco de lo que hice con este. ¡Gracias! 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 Todo ese sonido es creado a través de esas oscilaciones de ondas Entonces lo que viene con lo que llaman ellos esos pulsos básicamente dentro de esta versión del Signal Si nosotros queremos la versión más sencilla donde solo veamos los macros y podamos trabajar con los ritmos específicos Activarlos o desactivarlos, lo podemos hacer aquí en esta vista que tenemos aquí Si queremos ir a una versión más avanzada pues tenemos para una edición más a detalle de este sintetizador ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que ir a nuestra página de output Vamos ahí y buscamos Signal Free Cuando tenemos el Signal Free, que ya saben les dejo el link ahí abajo en la descripción Pues tenemos entonces esto, 4 sound sources, o sea 4 fuentes de sonidos 2 GB de sonidos dentro de este 25 presets y pues vamos a tener la función del FO, el Step Arpeggiator O sea el arpegiador por pasos, el Looper y modos básicos y avanzados que es lo que les acabo de mostrar En el Contact Full no tenemos tiempo de utilizarlo, o sea lo podemos utilizar Es un VST gratis, básicamente, o sea tenemos ahí ese plugin gratuito para seguir creando Si tenemos el Contact Player lo que les mencionaba, tenemos un tiempo límite de usarlo de 15 minutos Entonces bueno, en esta versión gratuita no tendría tanta funcionalidad Pero si tenemos este Contact Full, pues ya saben, descárguense este Signal, aprovechenlo y vean lo que se puede crear Aquí tienen pues todo lo que viene incluido en la versión gratuita y en la versión completa Que no necesitan tener la versión completa para poder tener la potencia de este sintetizador Que utiliza esa variedad de samples y los deja editar a través de esos LFOs y de esos impulsos distintos Para crear ese sonido que a mi parecer es bastante pop, pero bueno, ustedes le pueden dar la creatividad que quieran E integrarlo como les guste Yo simplemente les dejo aquí, ya saben, si les gustó el video, compártanlo, den like Suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo En Instagram, TikTok, Twitch, me encuentran como carlosrendonmos Ahí nos mantenemos en contacto, me pueden hacer preguntas, hacemos live de producción musical Donde ustedes pueden participar, así que estén muy pendientes por ahí para que estemos conectados a través de esas plataformas Y no olviden visitarme en mi canal secundario, que también lo tienen ahí abajo en los links O cuando entran a mi canal, ahí tienen los diferentes canales, que también están mis dos canales de música Charles Ren y Charles Ren Beat Y estén pendientes porque pronto voy a estar subiendo bastante música a Charles Ren Beat Así que bueno, para que la vayan a escuchar y no se la pierdan cuando esté ahí arriba Ya saben, yo soy Carlos Renón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía Nos vemos en el próximo video Chao Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo